Ya estamos encallados. Es que mirad la charocracia, por favor. O sea, una tía que es lo que es, gracias a su marido, a que la colocasen por ahí. Luego es tan inepta que es la ministra que más ha defendido a los violadores cuando se supone que le hicieron un ministerio a medida y un presupuesto infinito para ir de lo contrario. Por mucho que finja, podéis ver en esta mirada que ella no está contento consigo misma. Y luego esta que se ha cascado a su marido. Y tiene los huevos de estar aquí todas juntitas como si no pasara nada. Es que es increíble. Venga, vamos para allá que... A mí me hace mucha gracia también una cosa. Tanto que defienden y tal. Sola y borracha quiero llegar. Fijaos en estos dos panas que las van siguiendo todo el rato. ¿Vale? Estos dos de azul. ¿Qué pasa, Irene? Que tienes que tener a dos pedazos de viegardos musculados para que te protejan. No estás entre mujeres. No eres alguien que... Que cree que... Que el hombre no sirve para nada, ¿no? ¿De qué tienes miedo? ¿Por qué te tienes que llevar a dos pedazos de... A dos pedazos de chats para que te protejan? ¿Por qué no te protege, no sé, aquí el compañere este del pelo blanco? Aquí no aplica la cuota de género, ¿eh? ¿Por qué no te llevas a dos amigas? Yo con Irene. Yo con Irene. O sea, están a favor de que se violen... De que se liberen violadores. Joder. Pues vaya defensa de la mujer, ¿eh? Fijaos cómo se mueven. Es muy gracioso, tío. Bueno, vemos a Irene con una... A ver, ¿os acordáis de cuando le toseó... Irene, no me tosas. Muy emocionada, ¿eh? Mira, espera. Dame un segundo. Hay un vídeo, tío, en el que tose a una tía. Es buenísimo. Y le dice la tía, pero no me tosas. A ver, espérate. Irene Montero, COVID... Un segundo. Va, es que va a ser difícil de encontrar ese vídeo, ¿eh? Por Twitter eso está. Lo que pasa es que... A saber dónde. Espérate. Irene Montero... Tose... Tose... Mira, este, este. Vamos a matizar. A ver, las imágenes esta en la que... Que tose a vos, tosiendo encima, parece ser que está manipulado. ¿Es un bulo? ¿Qué está manipulado? Es un... Mira. Parece ser que está manipulado. ¿Es un bulo? Cago en la puta. Que me estás tosiendo encima. ¿Está manipulado el audio? ¿Está manipulado? ¿Y la transcripción? Pues mira, de verdad... Yo, bueno, siempre... Siempre todo es manipulado. Pero yo creo que le metí un tosido a la vieja. Y es que me ha recordado muchísimo a esta imagen, ¿no? A la... A la que estábamos viendo anteriormente. En plan... No sé. Es... Es que... Es todo... Es todo tan... Surrealista. Víctor, tío, ¿te tiene secuestrado Mark o qué? Solo pone Andorra Economic Forum. Conéctate, Vittorio. Te tienen encerrado ahí en el forum. Vamos a darle otra vez. Mira, joder. Encima es que está en modo globalista y todo. Fíjate el emoticono que le ha puesto el socio. Este tío es un crack del marketing. Toma. Dominación global. Desde aquí, desde Andorra. Reconquistaremos Europa con valores cristianos. Y tradicionales. Hostia, a Sánchez le recibieron con que te vote en Chapote en Italia. Sí que ha llegado lejos, ¿eh? El meme. Es un chacal del capital. Me gusta. Me gusta ese título. Lo define bastante bien. Ay, Dios mío. Vale, un secundito. Que yo creo que voy a poner aquí una cosa. Hablando del socio. Hay que ponerse... Dame un segundo. El mejor vídeo de promoción este, ¿eh? ¿Verdad o mentira? Del Andorra Economic Forum. Mirad. Os voy a desradicalizar un poco. A la familia, pero defienden también a Luis. Usted está un poco más indignado, ¿verdad? Con el asunto. Totalmente indignado. No indignado. Siento ahora mismo asco. Y creo que la pronunciación, incluso para los que escuchen, puede ser incorrecta. Es asco. Asco. Como de una minucia. Y posiblemente me techen a mi arro de machista. Pero si eso es una minucia. Con la pila de verdugos que hay en la calle. Que han matado a sus mujeres. Que han maltratado. Las manadas paseándose libremente. Y una cosa que yo no sería precioso consensuar. Lo que sí es cierto. Lo que sí es cierto es que yo la imagen que vi. Fue una jugadora de fútbol. Llena, llena de ilusión. Levantando a su presidente. Y el presidente, correcto o no. Dio un pico. Con o sin conformidad. De ahí. A pedir cárcel. A pedir 12 años de cárcel. A que la parte política se meta por medio. Señor, estamos... Es que me juego lo que quieras. A que me agarro el micro. Y preguntas a la gente por ahí. Y la mayoría de la gente utiliza el sentido común. Y te diría. Hostia, es que esto. Han montado un circo. ¿Vale? Pregúntate por qué montan el circo. Porque sacan rédito político de estas cosas. Son cortinas de humo constantes que nos ponen para que la gente no hable de lo que verdaderamente es importante. Al final hay que entender que el político tiene un incentivo gigantesco en mantener idiota al ciudadano medio. Porque así las cuestiones que le preocupan son cuestiones banales y en las cuestiones fundamentales se lo puede follar de arriba y abajo y no se va a enterar. Y este hombre es la voz de la verdad. Está diciendo, si es que me da igual, si está bien, si está mal. La cuestión es que no es tan importante como otras cuestiones. Por lo tanto, ¿qué se infiere de esto? Que es una cortina de humo. Estamos perdiendo el norte en este país. Estamos perdiendo el norte. Justicia, pero que sea justa. No suma el país que ahora se suma el carro hasta una vejorro que pase por todos los sitios. Con la pila de problemas gordos que hay en este país. Un pico que está feo. Muy mal visto. Muy mal visto. Que fue un error por su parte. Nadie lo pone en duda. Pero señores, que están pidiendo cárcel. Y los abusadores de verdad en este país paseándose por las calles. Pero hasta qué punto el español estamos perdiendo al norte. Y la clase política, la clase política sumándose al carro. Señores, que tenéis bujeros que tapar más grandes que la iglesia de Capuchino. Ser coherentes, ser sensatos. Y si ese hombre necesita un correctivo, pues hay que darle un correctivo. Y si hay que abrir un expediente, se le abre un expediente. Pero es que estáis pidiendo cárcel. Pero ¿qué hace? ¿A qué? ¿A qué motivo? ¿Con qué motivo se está pidiendo cárcel para ese hombre? Miguel, vienen a apoyar a Ángeles. Es que hay veces que uno, no sé, solo quiere escuchar la voz de la verdad. Es que no quieren más. Eh... Y la voz de la verdad muchas veces está en la gente más sencilla. Es que, mira, todo es por esto. O sea, esto es de lo que se lleva una puta semana entera. Hablando en un país. Eso también es una cosa que me contrasta muchísimo de la vida aquí, ¿no? Habrá gente que a lo mejor no le guste porque es una vida sencilla. O sea, aquí no hay ningún escándalo de nada. De nada. Pues bueno, más o menos la gente de por aquí se medio conoce. Que a lo mejor algún día te cuentan una cosa o tal, pero... Que las noticias, que la gente con influencia relevante, estén todos hablando de eso. O sea, mira, dice Repollo Loco, un segundo de beso eclipsando 90 minutos de partido. O sea, que te hablen de igualdad salarial, de no sé qué, y la mayoría de esa gente lo único que ha visto del partido es la polémica del beso. Esto ha llegado al régimen de la charocracia, señores, dice Dr. Snake. Efectivamente, estamos gobernados por charos implacables que no cesarán en su empeño hasta convertir en un auténtico manicomio todo este mundo. Y luego sabéis que nos van a ofrecer como cura para todos esos males una suscripción a Plátano Melón, un par de cajitas de Lexatín y cuatro gatos para que te acaricien ahí cuando te pique. Porque realmente lo que... Bueno, es la grandísima vida que están ofreciendo a... ¿El inversor está en modo sindicalista? No, mira, justo te lo ha puesto. Lo que pasa es que a lo mejor va con delay. El de Vito Quiles ya ha reaccionado, ya lo he visto. Los argelilos de las catanas a la calle. Hostia, vamos a ver esto, madre mía. Es que, ¿os dais cuenta? Andorra. Perdón, Andorra. España es como un paraíso. Es un paraíso del contenido. Hostia, y ahora que lo estoy pensando, voy a subir a Twitter esta imagen también. Un momento. Mirad, la subí el otro día. La del racismo. Y estaba pensando que esto para Twitter puede ser gasolina. Todo es racismo. Todo es racismo. En esta... En esta época. Vale, luego vemos el vídeo este de Kake Minuesa. Un segundito. Vamos a guardar esto. Pum, pum, pum. Guardar. Mira, si ya lo tenemos aquí en descargas. Y lo de una. Vale. Cancelar. Cerramos esto. Y vamos a actualizar Twitter con un post bien chulo. Le va a encantar a mis panas. Ya veréis como sí. Sí. Gracias por ver el video.